Ahí estaba él en su campaña Prometiendo con frases extrañas Diciendo que de llegar a triunfar Todo el país iba a prosperar Pero nunca nos contaba Cómo haría lo que hablaba Si lo haría de la nada Pero eso no importaba Yo escuchaba a todo convencido En lo del seguro ya no habría líos Que la burocracia sería eficiente Y que ya no habría más indigentes Y el que nunca me habló Un día sonriente hasta mi abrazo Se volvía todo corazón Cuando estaba en una concentración Hermano, bota por mí Porque llegó al pueblo Aquí en el alma Él siempre decía así Y yo le creí Y tenía tanta calma Se veía tan seguro Y a veces algo duro Me decía que era como yo Tenía solo Tu foto pegada en mi puerta Pues pensé que la justicia actuaría suelta Creí que por fin subiría el salario Y que ahora nadie robaría el Estado Y que harían más escuelas Y ya no habría triquiñuelas Que si ganaba él de veras Ya no habría muñeco cesera Hermano, bota por mí porque llegó al pueblo aquí en el alma Él siempre decía así Y yo le creí y tenía tanta calma Se veía tan seguro Y a veces algo duro Me decía que era como yo Él ganó por fin la elección Creímos en él más de media población Lo malo no es que no haya hecho nada Sino que lejos de aquí disfrutar Nuestra plata Nuestra plata Así que era igual Que la justicia No un espacio de alimentación Y que lejos de no y no Y que la gente tiene tanta calma Y que la gente tiene tanta calma Gracias.